El andioso Carnaval Alcamenquino Ayacuchano 2020 organiza la comparsa de Alcamenca Fajardo Ayacucho Este sábado 22 de febrero en el local Guambalpa, carretera central, kilómetro ocho y medio Frente a la ex fábrica Nylon en Apenizarte Fiesta, tradición y costumbre al estilo Alcamenca En concierto Misterios de Ocobamba Airampito y su banda Los Quinsa de Ayacucho Ayus de Guaya Janet Mejía La Vélez de Chusita Orihuaya Pumbo de Alcamenca Reina María Guerra Comparsas invitadas Taca, Guaya, Bischongo Guaguapuquio Acomarca Tomanga Huarcaya Concepción Pujas Congaya Andamarca Y muchos más Instituciones invitadas Mañana deportiva Festival de comidas típicas Junzas millonarias Talco Serpentina Pica, pica Y mucho más Este sábado 22 de febrero En el local Guambalpa Carretera central, kilómetro ocho y medio Frente a la ex fábrica Nylon de Apevitarte Los esperamos ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!